Buenas tardes para usted y para su amable audiencia. Estamos en comunicación con el doctor César Cardoso. ¿Cómo está la situación procesal de sus clientes, doctor? Bueno, ahora están imputados por tres delitos, ¿verdad? Que son avigiatos, asociación ilícita para delinquir y robo agravado. Esas son las imputaciones que la Fiscalía presentó ante el juzgado penal de garantía. ¿La vinculación de sus clientes en el homicidio doloso quedó desvirtuada en virtud de la cronología de los hechos, doctor? Bueno, más bien, pienso que hubo una presión mediática por los medios masivos de comunicación. Creo que influyó eso más que nada, porque desde un principio inculparon a mi defendido. En todo momento sostuvieron que ellos fueron los que participaron directamente del hecho. Y de acuerdo al relato de la Fiscalía, ¿qué participación tuvieron sus clientes? Y supuestamente están relacionados con el hecho de avigiatos y el robo agravado. Pero en la imputación que presentaron, no en ningún lado se especifica la relación causal que tengan mis clientes con esos hechos punibles. Y de acuerdo a lo que le dicen sus clientes, ¿qué participación tuvieron ellos en el traslado o en este proceso que está siendo investigado? Únicamente ellos fueron contratados, fueron llamados para utilizarlos como servicio de flete. Ellos tienen una camioneta Sabeiro, en eso fueron trasladados los autores, en esta ocasión el Capatá y su familia, hasta la terminal de NASA de Mariscalet y Arrilla. O sea, ellos prestan esos servicios de traslado de personas. Y sí, y como tiene camionetas, acá en el Checo tiene una particularidad que todo el mundo que tiene camionetas utiliza como flete, ¿verdad? El que tiene trabaja. Pero de acuerdo al relato fiscal, ellos fueron contratados para armar toda la trama para el robo del ganado. En la imputación fiscal en ningún lado aparece ellos dentro de la estructura de preparación de nada. Solamente ciertas versiones o manifestaciones de que estaba un tal Vera y una camioneta Sabeiro. Pero no son sindicados específicamente identificados, ¿verdad? Como sea que sean ellos las personas que estaban en ese lugar. Como tampoco se ni siquiera menciona la imputación, que ellos estuvieron dentro de la estancia arreando lo ganado, remarcando lo ganado o alzando lo ganado. En ningún lado de la imputación aparece eso. ¿Y en ningún momento sus clientes se intercomunicaron con Ricardo Ramírez, con Juan Casimiro o Galeando Núñez o con el señor Alberto Chamorro? Solamente con el capataz. El hecho es que le había llamado para el flete, ¿verdad? Ellos tienen una comunicación en atención a que mis clientes trabajan y compran de las estancias postes para alambrados. Y entonces ellos tienen que, generalmente se comunican con los capatazes de la estancia. No solamente de esa estancia, sino que todas las estancias le dañan a su vivienda. Ellos están en Irán a Fernández. O sea que esa comunicación que tienen sus clientes con el señor Vicente Ramírez Acosta fue a los efectos de que ellos le trasladen a este hombre hasta la terminal. Única y exclusivamente. Inclusive le solicitó otro vehículo más grande, porque la Sabera es un poco pequeña, ¿verdad? Otra camioneta más grande para llevar sus pertenencias personales hasta Fernando Lamora. Y que también se fue otro vecino, un gomero, ¿verdad? Y que él llevó las pertenencias del señor del capataz. A ver, perdón, me perdí en esa parte del relato. ¿Sus clientes se encargaron también de trasladar otras cuestiones hasta el departamento central, hasta la ciudad de Fernando Lamora? ¿O cómo vino la mano? No, señor. Ellos, como el vehículo sabero que tienen, es pequeño, no podían hacer todas las cosas del señor del capataz. Sí. Entonces, contrataron a otra persona, a un gomero vecino de ellos, para que lleven todas las cosas hasta Fernando Lamora. Ah, ya entendido. O sea, ni siquiera sus clientes se encargaron de trasladar esos objetos que posteriormente fueron encontrados en la vivienda de Fernando Lamora. Pues claro que no. En absoluto. No, por eso se lo involucra el dentro del robo grabado, ¿verdad? ¿Qué participación tiene? O cómo uno va a saber si es robado o no. Y tampoco dentro del proceso de abigeato. El proceso de abigeato es particular. No hay ninguna denuncia de abigeato, ¿verdad? Para empezar, se recuperaron todas las cabezas ganadas. Habían guías de charlados que eran originales, pero de contenido falso a lo mejor. Pero tampoco en el expediente hay una investigación sobre la producción de documentos no auténticos. ¿Y cómo vas a saber si son robados o no? Claro. Si es que tenés una participación, quiere decir que estuviste en contacto con los ideólogos del procedimiento. Pero ese contacto usted niega categóricamente. No se va. Muy bien. Gracias, doctor, por su tiempo. Al contrario, cuando usted. Hablábamos con el abogado César Cardoso, representante legal de los hermanos Carlos Leonor y José Vera Medina. ¡Gracias!